¡Ahhh! ¡Jajaja! ¡Gállese mi puta! ¡Mira cómo se le caja! ¡No, no, mira! ¡Parta! ¡Sí! ¡Para que tú caigo! ¡Ahí es donde te digo que el aire se le caiga! ¡Sí! ¡Mire! ¡Ay! ¡Vamos donde vamos a jugar! ¡Dale! ¡Oh! ¡Oh! ¡No está ahí quieto para adelante! ¡Oh! ¡Yahú! ¡Se caen la ropa, mira! ¡Ahhh! ¡Mira! ¡Mira! ¡Yahú! ¡Mira! Mira la piedra esa que está en Pedro Ahí están los pajaritos Ahí vienen ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ahí es! ¡Yahoo! ¡Vámonos! ¡Cabrón! ¡Y aquí el motocrito está acá! ¡Ay! ¡Yahoo! ¡Yahoo! ¡Ay! ¡Yahoo! ¡Ché! ¡No! ¡Ché! ¡No, no! ¡Sí, no! ¡Eeeeh! ¡Oh, ya! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Yoohoo!